El Puerto de la Luz prevé invertir más de 55 millones de euros de fondos europeos para ganar casi 600 nuevos metros de línea de atraque en los muelles Reina Sofía y Nelson Mandela. La prolongación del dique, lo que era el dique de la Finje, el Nelson Mandela, que nos va a permitir ganar línea de atraque en aguas profundas, eso es oro. Y después también la prolongación del dique Reina Sofía, que se va a hacer en el quiebro precisamente del dique, que nos va a permitir no solo ganar un muelle más, también línea de atraque, sino también espacio para maniobra. La Luz contará con un centro de FP Dual y prevé crear una zona verde de 25.000 metros cuadrados una vez se trasladen las naves del PMA y Cruz Roja. Sería un pulmón verde que le queremos regalar a la ciudad, que tenga una identidad marítima, que no sea otro parque de oramas, eso ya lo tenemos. El nuevo plan estratégico aspira, dicen, a posicionar al puerto en la vanguardia de los combustibles alternativos y en la implantación de la energía eólica marina.